No hay problema jefe, los chicos ya están terminando, esos idiotas de Arkham no tienen ningun... ¡Oh mira quien es! ¡Te pintan esas orejas tan puntiagudas! No me sé, tiene pelado el sol aquí yo eh ¡Oye! ¡A lo mejor no lo hago! Sería una buena sorpresa Pues yo pido lo mismo eh Una sorpresa de puta madre sería Aquí el Joker con un rápido repaso a las novedades del psiquiátrico ¡Atención! Se ha escapado un paciente, va vestido de murciélago ¡Menudo idiota! Deberían considerarle disfrazado y peligroso ¡Parándle antes de que alguien salga herido! ¡De verdad es por su propio bien! Oye chico, habíamos acordado que no le ibas a avisar eh A ver si de aquí le puedo hacer el... ¿No? No, no, todavía no puedo hacerle el... O sea, el secuestrarlo Vale tío Pues me dejo caer, creo que caigo justo debajo ¿no? El que mate a Batman se lleva el gran premio Una noche con Harley Puede que hasta se lo cuente Bah, ¿por qué molestarse? Será una sorpresa muy agradable Ay, no, 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 creo que sea muy agradable para ellos ¿Te creías que iba a ser tan fácil, vacas? Te he enviado unos cuantos muchachos más para allá A ver cómo te las hacéis a contratar Vale, primero la mejora A ver qué tenemos por aquí Tenemos más combos Tal y que cual Pero yo no quiero combos Yo lo que quiero es eliminación invertida Permite a Batman deslizarse Coger los agresores al pasar por debajo de la cárgola Y dejarlos atados Esto es lo que yo quería Joker quiere que la encontremos Dispersaos Podría estar en cualquier parte Pues abrid bien los ojos Moveos Solo tres Con esto no me da ni para empezar Oye, pero yo estaba en la cárgola tranquilamente Y ahora no me dejan ir a la puta cárgola No tengas miedo, chicos Es igual que vosotros y yo Pero más loco Si alguien se merece estar ahí encerrado es él Dicen que Podrán con esto Pero a ver Que soy Batman O sea No, no me pueden matar super villano Y me van a matar Esto es un normal Joder, está justo ahí el hombre Que sí, sí Entra a mí y mira Eso es Que no No os preocupéis, chicos Vosotros podéis No tiene ninguna posibilidad Buena, da Esos eran los fáciles Solo estoy jugando contigo Ya verás Joker ha debido adivinar Que estoy siguiendo a Volva El resto de Bowls acaba Mira Ahí está Al final la encontré ¿Me oyes, Batman? Sí que me oyes Sí, soy yo Enigma El maestro de los misterios Y lo que es más importante Tengo un intelecto superior Mi genio me ha permitido Volarme fácilmente En tus primitivas comunicaciones Mi objetivo es simple Completa una serie De divertidos Pero exigentes retos Y bueno Ya lo verás ¿Preparado para el primero? Bien Pero ten cuidado No te cortes Con este retrato Tan afilado ¿Cuántos cortes Con este retrato Tan afilado? A ver Lo has conseguido Bien hecho Ese podría resolverlo Hasta un niño Y no digamos Ya era el mejor Detective del mundo Pues llegó ahí Misterio Desafío 240 Sí, sí, sí Pero bueno Que es contenido O sea Extra Secundario No es necesario hacerlo Ha sido una masacre Bowles ha llegado Y le ha dicho a todos Que cubrieran la entrada principal Decía algo De que el ejército del Joker Iba a entrar por la puerta principal Dos de mis hombres Han ido a la salida Y Frank los ha matado No tenían nada que hacer ¿Bowles estaba solo? Eso creía yo Hasta que vi a Harley Quinn Iba rodeada de presos De Blackgate Iban matando A todos Los que había en la sala No tuve alternativa Me metí aquí Y cerré la puerta Lo vi todo Por las cámaras de seguridad Tenían a alguien con ellos Creo que era el comisario Bowles ha muerto Se han ido sin él Ya no debería de ser resútil Bien Era escoria Pues sí, la verdad Escapa de tratamiento intensivo Hacia la superficie de la aida Te lo voy Ok Sabes Menos que Jack sobre Gotham Sintoniza No sé quién Hace igual Y por este mapilla ¿No? Por esta sonita Pues está el desafío Está el enigma Les pedimos disculpas Por interrumpir Nuestra programación habitual Jack Ryder nos habla en directo Desde la bahía de Gotham Con una última noticia Aquí Jack Ryder Con las últimas noticias De la bahía de Gotham Nos llegan informes De un motín armado En la isla de Arcan Hace dos minutos Enjoker ha enviado Este estremecedor mensaje A todos los teledios Saludos Gotham Esta es la voz De vuestro nuevo amo Seguimos Como ponía algo De sintonizar No sé qué Pues me imagino Que era la radio Pero oye Que no quería el juego Pues no quería Pues no quería Y seguramente Era eso Porque estaba diciendo Que el objeto Era muy pequeño Por tanto Era eso Pero tenía que estar Pues más cerca En alguna posición extraña No sé No sé Me da igual Estamos fuera amigos El asilo de Arcan El manicomio Nacido libre Escapa de tratamiento intensivo Escribete bien Chicos Charly ha visto El juguete favorito De Batman Amarcado frente A tratamientos intensivos Pero no quiero Que abandone Esta isla Todavía Todo matón Pillado Asesino Profesor de guardería Que no esté cumpliendo Ordenes De la fiesta Debe ir ahí Ahora mismo Y hacerlo pedazos Con que el Joker Vuelve a estar libre Por poco tiempo Sí Una grata conversación Muy intensa Y muy Productiva Vale Por aquí tengo que ir ahora Exactamente Por allí A ver si Rescata el comisario Gordon Bueno pues supongo que por ahí están Los enemigos Armando Vamos a probar Oráculo Desactiva el sistema de contramedidas Del Batmóvil He visto la alerta ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham Es probable que Harley Quinn Haya hecho saltar la alarma Si todavía tiene a Gordon Podría hacerle daño Bien Ya está El Batmóvil sigue aparcado Frente al edificio De tratamientos intensivos En Arkham Norte Te he mandado a los planos de toda la isla Y he señalado los puntos claves Como tu coche Gracias Oráculo Sí Mi coche Protege el Batmóvil Espera Espera Por ahí ¿no? Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Por aquí Por donde están los tíos armados Seguramente esos dos Fueron los que hicieron saltar la alarma ¿No? Ah, no, no Que por ahí puedo Ir tranquilamente La puerta está abierta Yo pensaba que no estaba abierta Me oculta Están ahí A dormir Ya es tarde Ahí Ahí están Hola Soy Joker La isla entera estará pronto bajo mi control a partir de aquí sólo hablaré yo se acabaron los aburridos y se acabaron los aburridos y se acabaron los aburridos de seguridad o la música antigua bienvenidos a la fiesta de yo ya tomado chico me amor está bien hay un poco de gel explosivo en el baldero del batmobile pues lo pillamos esto era lo que necesitamos en aquel momento para destruir aquellas paredes ho 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 hijo de puta la navidad se ha adelantado harley ha destrozado el coche parece que ha habido un forcejeo tengo que registrar los alrededores del batmobile podría haber una vista de donde ha llevado a gordon vamos a ver si tenemos algo por aquí que raro es la pipa de gordon se la regaló bárbara jamás la dejaría tirada la tiró el tabaco preferido de gordon gordon es más listo de lo que parece me ha dejado un rastro para que lo siga oráculo he encontrado una pipa tiene grabadas las iniciales de tu padre fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado jamás la dejaría tirada exacto me ha dejado un rastro para que lo siga está vivo bárbara las puertas de seguridad están cerradas tendré que buscar otro camino y retomar el rastro de gordon esa pared de enfrente es lo bastante débil como para que mi gel explosivo la vuelo y abra un nuevo camino no no solucionado hay una mejora disponible para el gel explosivo si creo que es poner cuenta con que encuentres su obra creo que poner varios dos geles a la vez porque ahora mismo creo que solo podemos poner uno no no esto si que son empleados que son empleados soy joker le recuerdo a todos los nuevos residentes del psiquiátrico joker que deben cumplir una regla muy sencilla el castigo por no cumplir esa regla es la muerte nada de veros y sabéis que es lo mejor de esta regla que es secreta jajajajaja jajajajajajaja seguramente me manda donde esta todo ese grupito de personas 決unter Vamos Ah, tío, en la contra Y tú, te vas de aquí Eres el último, ¿no? Por aquí Entramos en una nueva zona A explorar La generosidad de nuestros benefactores Vendrá vía Wayne Largo, Batman Ahora me toca a mí ¿Dónde está Gordo? Te gustaría saberlo, ¿eh? Estoy aquí ¡Cállate! Será idiota ¡Harley! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, Bomboncito No te enfades conmigo ¡Mua! Oh, lo siento, pequeña mía Nunca puedo enfadarme contigo Lo siento, Batman Tendrás que buscarte otro camino ¡Hasta luego! Bueno, es cada lado por eso Será mejor que busque otra entrada desde afuera Venga Busquemos La encontraremos Porque Somos Batman Se nos da bien encontrar Cosas A ver A ver A ver Alguna Encadita Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Encontrada Yo entro a lo grande Porque soy Batman No lo olvide Reunida a todos los médicos Registrad hasta el último rincón del edificio médico ¡Va en serio! Registrad cada sala, cada despacho y cada cubo de basura Como otro médico intente huir y salga del edificio Vosotros no saldréis Inundaré el edificio con el gas de la risa y los dejaré morir ahí De diablos Puede que lo haga de todas formas Suena divertido A ver si Logramos conseguir Lo de Enigma Son puntillos extra de experiencia Así que Nunca está de más Por aquí 200 puntitos de experiencia Está bien Como eliminar a 5 A 4 4 enemigos Silenciosos Tic tac Últimas noticias Alguien no va a salir de aquí con vida Creo que ponía ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos Gente armada De dos en dos Salvo Este de aquí ¡Ey! ¡Quítale encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Búscate! ¡Oh Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! ¿Tú también? ¿Cómo lo haces? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que encontrarlo Seremos los siguientes ¿Entendido? ¡Batman! ¿Me oyes? ¡Muéstrate! Claro Como él me lo pide Pues lo voy a hacer ¿Alguien se siente estresado ahí abajo Con el pulso disparado? Pues controlaos Y parad al murciélago Si no queréis Que os arregle yo La tensión arterial Para siempre Que ganas tengo de salir de aquí Este hospital Me pone los pelos de punta Espérate ¿Por qué se están mirando por aquí? ¿Por qué se están mirando por aquí? ¿Qué asentirado construyó esto? No ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Llamando al doctor murciélago! ¡Llamando al doctor murciélago! ¡Hay algún doctor murciélago en la cama! ¡No, hombre! ¿Por qué se dio cuenta? No, no puede ser que se dé cuenta No puede ser que se diera cuenta, tío ¿Hay algún médico por aquí? ¿No? ¡Qué pena! Es que tengo un montón de matones heridos Que necesitan asistencia médica La sala está despejada Ya estáis a salvo De nada Porque es que ni las gracias me dan No sé qué ha pasado Estábamos haciendo la ronda de la tarde Y de repente Unos matones armados han entrado en la sala Y nos han cogido de rehenes ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor Pero no he podido ver quién era Es evidente que no querían que le siguiera Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor Aquí estaréis bien Estaremos bien ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos Podrían estar muertos Deberíamos ir a ayudarles Oh, no Me había olvidado El doctor Kellerman estaba en la sala de observación Y el doctor Chen se había ido al quirófano Y la doctora Jung se ha ido a rayos X Bien, quédate aquí Yo buscaré a los doctores Estoy aquí, Mike No te muevas Ahora te suelto ¿Estás bien? Estamos a salvo Batman nos ha salvado ¿Pero qué coño les importa a ellos? Si yo preferiría estar libres A ver si nos entendemos A ver si nos entendemos Sí Vale Ok Esos son nuestros objetivos Y nosotros vamos a tener que ir Por esta puertecita ¿Rayos X? Pues venga, vamos para allá Permítanme que les presente El asombroso trabajo De nuestra nueva jefa de investigación La doctora Pedro Bellón Desde que subió A la capacidad situada Para la venta de las investigaciones Para comprender Así que es la doctora Jung Sí Por mí que me opere cuando quiera Pues creo que hay cosas Es el murciélago Sí Soy yo Venga chico Hago algo ¡Auch! Contra la pared Pero bueno, yo creo que un puñetazo de Batman duele más que un lanzamiento contra la pared ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido ¿Mi bebé se cree que me importa? Deje de lloriquear y escúcheme bien Si alguien se le acerca sin permiso expreso a The Joker Se han ordenado que la saque de aquí lo antes posible Parece que es usted una moneda de cambio Mira, se puede poner varios Está bastante claro que este trabajo, como tú lo llamas, requiere tener amigos ¡No! ¡Por favor! ¡No! Surprende Soy Batman ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí Pero no por mucho tiempo He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos No se preocupe, doctora Primero la he rescatado a usted Y ahora registraré en las demás salas Usted espere aquí Salir es peligroso A ver qué podemos comprar con euros Tenemos mejora de armadura Y por aquí tenemos mejora de qué potencia De Batarán Doble Batarán No disponible Batarán por control remoto Detonador de frecuencia múltiple Permite detonar el gel por proximidad Sí, o sea, hay cosas such y guays Aunque yo quería más... Pero bueno Vamos a mejorar un poquito la armadura Todavía hay más personal médico que necesita mi ayuda En el cuadro Es un paciente callado Los hallazgos han abierto debates sobre si la psicosis en sí misma es neotóxica O si los cambios dañinos de potencia para el cerebro Están relacionados con la duración de los brotes y el... ¡Coyo! ¡Me lo doy! El efecto titán nos permite reforzar la capacidad de la persona al resultar... Hay dos enemigos desarmados por aquí Los primeros resultados son prometedores Pero ha sido tras la llegada del paciente X Cuando nuestras expectativas se han disparado Bueno, pues chicos, ahora toca ir para arriba Que para arriba están las dos salas Siguiente Oye, espera Si le doy al SELE puedo ver el desafío de este sitio De... A ver, es que había una forma, ¿no? No te lo pones por algún lado ¡Ni! ¡Ni! ¡Uuuh! ¿Y esto qué es? ¡Uuh! ¡Sí! Es que soy Batman Y a mí estas cosas Me gusta meterme por... Conductos de estos y tal, ¿eh? ¡Uuh! A ver si por aquí hay algo... Los tiempos han cambiado en esta institución Y a través de técnicas pioneras Creemos que cualquier persona puede... Pues vamos a por el rojo Que... No, el rojo es por aquí Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham Nuestro personal está aquí para ayudarles Cuando Amadeus Arkham construyó esta gran... El quirófano, creo que es Hostias Corre el rumor de que Tommy Elliot opera en Arkham ¿Será no sé qué? Oh, parece que vamos a tener espectadores Me haré el loco ¡Batman! No hable Ya estás a salvo Pero... Pero es una trampa Lo sé Pero no para mí ¡Es cierto! ¡Sí que eres el mejor detective del mundo! ¡Como lo has hecho, Batman! ¡Batman! ¡Batman! ¡Qué más da! ¡Bajad, chicos! A ver si puede detectar un buen puñetaje ¡Cara! Es una pena, tío Que no pare el... El... O sea, el colpecillo en el suelo Se queda expuesto al... Venga, sin espalda, mi niño Ya, para qué la vas a querer Que no se te suba la cabeza, Batman Solo te estoy ablandando Tómatelo como el avance Del gran combate Ya verás Venga Combo de fluidez... Lo siento Intenté decírtelo Pero no podía hablar Tranquilo Ya estás a salvo Yo me encargo de esos miserables matones Soy Batman ¿Tú te crees que me van a pillar por sorpresa? No te lo tengas muy creído, caballero Oscar A partir de aquí Será más difícil Vale, solo nos queda por rescatar a un pinpollo Todavía esto no... No puedo hackearlo Me cago en la leche Así que no podemos desactivar Los rayos láseres Bien, desafío completado Experiencia Vale, pero era azul ¿No? ¿Era azul? Sí, era azul El otro vuelo Digamos que se va a llevar una sorpresa tan grande como vosotros Es el muy cerdo de Cash ¿De dónde estás? ¿Está aquí? No lo sé Estoy aquí ¿Y tú? También, ¿no? Que cago Con el pecho roto Y bueno Dios, la columna puede que también, ¿eh? Porque esa postura no es muy normal Esa nubelula estaba demasiado caliente Esa nubelula estaba demasiado caliente Esa nubelula estaba demasiado caliente Cuando he oído ayudarle en la sala estaba llena de gas Esta es multasión cerrada y no podemos salir No sé cuándo podemos aguantar Vale Yo me encargo ¡Vamos, vamos, hermanos, señor! ¡Vamos, hermanos, hermanos! ¡Vamos, hermanos, hermanos! ¡Vamos, hermanos, hermanos! Joker ha llenado la sala con gas Y estamos aquí atrapados Yo puedo pasarme la noche aquí Pero el doctor no tiene buena pinta Sí, normal A ver... ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué cojones, tío! ¡Choqué con la pared! ¡Jol! ¡Madre mía que soy pan man! No puedo chocar con una columna De esa forma tan triste Aguanta, fiera No quiero caer en el gas Aquelo Pero, cabrón Que ya estabas ahí No me jeringues, Batman No me jeringues Me cago en la polla con cebolla Que el muchacho no se quiere agarrar ahí Ni nada, ¿eh? No, sí, yo sé que hay que ir ahí Está ahí el... Pinche panel de mierda ese Ah, pues... Pues creo que, o sea, tengo que... Bien, bien, bien. ¿Puedo abrir esta puerta solo por dejarla abierta o no se puede dejar abierta la puerta? ¡Manu! Estás hundiendo por debajo de mis espectáculos. A este paso jamás me vencerás. Ay, hermano, que acabamos de empezar. No me agobies, tronco, y además lo estoy haciendo bien, ¿eh? No me jodas. Bueno, pues ya, ¿no? Pues ya está. Todo solucionado. Yo quiero ir por ahí. Pero todavía no podemos. Vale, pues podemos volver. Bienvenidos al psiquiátrico de Arca. Nuestro personal está aquí en la ciudad. Tengo asientos de primera fila para el gran combate. Y canta en las palomitas. ¡Qué hagas tengo! La verdad es que prefiero que el Joker no me regale nada, ¿eh? No es un buen amigo invisible. Analista de Arca. Resuelve el 5% de los desafíos de Nima. ¡Qué bien! ¡Todo el mundo conoce las historias de varios supercriminales que han sido tratados aquí, pero son... ¿Los has encontrado? ¿Están bien? Sí, ahora están a salvo. Batman. Tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Yo la llevaré, Batman. En mi opinión, ya es hora de vengarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos ido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Joan. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde escondernos. Todos los demás, a la sala de observación. Montad unas barricadas. El jefe dice que está por aquí. Desperdigados. Oh, tres pobres conejitos. ¿No se supone que los hospitales deben estar limpios? Este sitio apesta. ¡Ey! ¿A dónde vas? Odio los hospitales. Siempre estampando. Espérate, porque... Me la puede liar si subo... Porque subiría y estaría tan cerca de él que me detectaría. Me quedaría, pues... No os asustéis. Con mi cara en su culo, ¿sabes? A ver si se mueve... Y... Y... Sansa acabó. Bueno, por aquí había de estos del Joker. Vale, perfecto. Vale, nuestro siguiente objetivo es... Reúnete con los médicos en el sanatorio. Ah, vale, 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 vale. Justo ahí. Aunque a mí me hacía ilusión mirar lo del tic-tac. Ah, puede que sea aquí. Yo ya habría resuelto todos los puzzles. Uy, perdón. Chayo, más de esta mierda, lobo. Venga, seguimos para adelante, mi amor. Estos sensores automáticos me gustan. Demasiado fácil, piénsalo. Te tengo atrapado en una cajita de metal colgado en mala postura de un abismo mortal. ¿Qué tal si me cargo los frenos de emergencia y te suelto como un saco de perritos? Despídete, Batman. ¡Bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Era broma! ¡Te tengo preparadas unas cuantas sorpresas más! Prepárate para enfrentarte a tus miedos. ¡A todos ellos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay ningún crédito! ¡Sólo el espantanaje! ¡Sácame de aquí! Y por aquí vamos a ir terminando. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal y recordad que podéis seguirme, pero no como Batman está siguiendo al Joker. Mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. Aparte hay más cosas interesantes, así que echarle un vistacillo de vez en cuando. Hasta la próxima, campeones. Adiós.